a todas las madres gestantes y lactantes del municipio de Guatapé para participar en la semana de la lactancia materna que se estará realizando del 11 al 15 de agosto con una actividad importante el 13 de agosto desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde una reiteración para invitarlas a todas todas las que son madres gestantes y madres lactantes que tienen sus bebés menores de 6 meses para participar en la actividad que se va a realizar el 13 de agosto la actividad se estará realizando el 13 de agosto en el teatro parroquial desde la 1 hasta las 5 de la tarde